Música 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 Mírense que cosa linda Ustedes vieron Ustedes vieron por allá Allí está mi amigo Juan Pablo Que la semana pasada En Peñuela Le sacaron el vivir El manejo de emergencia Ese muchacho Ustedes vieron un video Que yo hice con este aguacate Este es un híbrido Hecho por mí Yo sembré la pepa Dóbla Yo la injerté Yo hice todo el gebolú El patrón era de fucha Ingenté rusero Cogí una flor A Y la junté con una flor B Hice un híbrido A ver qué pasaba Y salió este aguacate De verde clarito Yo le estoy llamando Aguacate Don Alcide Necesito que tres años consecutivos Él siga pariendo Para yo poderlo inscribir Como tal Aguacate Don Alcide Es dulzón Es dulzón Es exquisito Yo quiero Mire Que usted Esté bien pendiente Al color El verde ¿Ve el verde clarito? Siga por aquí conmigo Siga por aquí conmigo Para que usted vea esto Mire Siga por aquí Mire Mire esto Y me da por aquí Para que todo el mundo pueda verlo Por favor Mire esto Mire la diferencia Todos por aquí Por favor Para que todo el mundo pueda verlo Si me le dan espacio Se lo voy a agradecer Mire la diferencia Usted vea que el verde clarito Mire esto Le estoy dando un toquecito Para que usted sepa Que es aguacate de cosecho temprano Y cosecho tardío El aguacate de verde clarito Como el güiro Es el que le gusta a usted El güiro A mí me encanta que le guste el güiro Se llama así Wilson Poppener Es verde clarito Significa que dura hasta septiembre El aguacate de verde oscuro A mí Por la altura de mi finca Dura a veces hasta febrero Y el año pasado El Marcus Pumpkin Me duró hasta abril ¿Sabe qué significa eso? Que tengo aguacate nueve meses Nueve meses Eso mismo Pero Este aguacate ¿Cómo usted le llama? Usted ve este aguacate mucho en Santurce Lo ve por allá Pensaba Juan ¿Cómo usted le llama? Mercado Dominicano Todo el mundo ¿Ese aguacate dominicano es malo? Se llama aguacate 6034 Ese es el verdadero nombre de él Los dominicanos se dieron cuenta De algo que papi se dio cuenta En los años 90 En los años 80 Que al puertorriqueño ¿Cuál es el que le gusta? El güiro A mí me encanta Que a usted le guste el güiro ¿Sabe por qué? Los dominicanos Todo el mundo tiene En el patio Todo el mundo tiene Y el precio se va para el piso Pero como yo tengo 6034 Fucha Marcus Pumpkin Conde Ávila Son pico godró Son aguacates de tiempo tardío Cuando en septiembre Usted se queda sin aguacate Ahí es que me gusta a mí Porque me lo tiene que comprar a mí Ahí es que me gusta Es la verdad Por tanto arriba Yo tengo aguacate De cosecho tardío Arbolito Si usted quiere en el patio De su casa Tener aguacate De cosecho tardío De ese que está hablando Alcide Allá se los puede llevar Pero mire Lo va a diferenciar Únicamente con el color De mirarlo Usted va a decir Usted se puede parar En el patio de su casa Y decir Con muchas cereales Es un aguacate De cosecho tardío De temprano Y este es de tardío Mire Yo cogí este aguacatito Hace dos semanas Mire Mire lo que ha hecho En dos semanas Mire Mire lo que ha hecho En dos semanas Y este aguacate Sale para febrero Así que imaginen Cuanto él va creciendo Y quiero dar un dato Del aguacate dominicano Que llamamos dominicano No es un aguacate malo Es un aguacate excelente Pero traerlo a Puerto Rico Lo traen refrigerado Cuando usted lo saca Del freezer Y lo pone en el calentón Del counter La naturaleza Hace su trabajo Estamos lo cogiendo Eso No es que el aguacate sea malo El aguacate es bueno Usted quiere ver Allá arriba Allá aguacate fucha Aguacate fucha Mire Eso aguacate fucha Mire Dos años tiene Mire Dos añitos nada más Y mire cómo está Ese palo costó 20 pesos Y ya en aguacate En su segundo año Me está pagando Mire Aguacate fucha Eso sí le voy a decir Es un aguacate Que se pone más grande Que una bola de softball Usted sabe de lo que estoy hablando Un aguacate de 4 libras Si él echa 50 aguacates De 4 libras Necesita estar Sólido Yo tengo árboles Que tienen 30 años De sembrado Y me están produciendo Mil aguacates Se quedan con el canto Están sembrados A 30 por 30 Porque yo los dejo crecer Todo lo que quieran Pero es un árbol Que me echa mil aguacates Ahora Yo los voy a llevar A los números Y esta es la razón Por la que La compañía de turismo No apoya Este proyecto directamente Se supone que yo no hable De dinero Se supone que Que los que participan De ese proyecto No hablen de dinero Yo me niego Porque si yo vendo Mis productos ¿Qué yo estoy generando? Dinero Pues yo quiero Además de eso Enseñarle a los jóvenes Que están por ahí E incluso a los mayores Que le decimos a los nenes Estudio Te vas a tener que ir A una finca a trabajar Lo amenazamos Con que sean agricultores Que dejemos ese cuento Porque el año pasado Yo tengo 36 cuerdas de aguacate Esta no es la finca de aguacate Cuando yo estoy en la finca de aguacate Mira el suelo Y usted va a ver Bajo colorado Eso le dice a usted Alcides está en la otra finca Tiene 36 cuerdas de aguacate 600 árboles de aguacate Ahora multiplique 600 árboles Que cada árbol me para 200 aguacatitos Y después multiplique Ese numerito de aguacate Que pasó de 80 mil Por 3 pesitos Vale la pena ser agricultor Quiero ver si alguien dice que no Por eso es que tenemos que dejar De decirle a los nenes Estudio Te vas a tener que ir a una finca a trabajar En la finca Mientras ustedes Dola ¿A qué hora usted salió de Guaynabo? A las 4 y media Usted madruga mucho Pero mientras ustedes venían de camino Yo estaba durmiendo Yo soy mi propio jefe Tú eres un atleta muchacho Aquí llega Aquí llega Un colega El papá de Mari Pili Don Héctor Llega aquí Todos los domingos A las 6 de la mañana Y coge esto Le da 4 vueltas Y después se va para su casa Se lleva todos los huevos del país Que hay Deja a todo el mundo Sin huevos del país Pero estamos claros Yo le hablo de dinero Porque yo necesito Que usted Se lleve la cultura Que en la agricultura Se puede vivir Y usted va a poder ser Su propio jefe Y la mejor parte De la agricultura La comida Hay comida Hay comida La comida Hay comida Y le da Hay comida Gracias.